Pese a que ya se explicó a fondo el proyecto de remodelación del mercado de Amalucán, algunos locatarios de este centro de abasto siguen oponiéndose al inicio de las obras en este lugar, que resultan muy necesarias. La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco ya dio certeza a los comerciantes de que serán reubicados en un espacio temporal y a su regreso se quedarán con el local que ya ocupaban, pero en óptimas condiciones, algo que aún no convence a los locatarios. De esta manera, resulta increíble que se mantenga la negativa de un grupo de comerciantes a estos trabajos de remodelación, ya que los beneficios serán totales para ellos, pues recibirán un local totalmente renovado y funcional. Es un hecho que nadie sensato rechazaría una oferta de este tipo, pues sin invertir un solo peso podrán contar con un lugar digno de trabajo, algo que en estos momentos no se tiene en el mercado de Amalucán. Lo anterior puede evidenciar que en realidad estos locatarios se oponen a la remodelación del mercado porque tienen algo que ocultar, pues este proyecto sacaría a la luz situaciones como una ocupación irregular del espacio, adeudos de servicios y falta de permisos, entre otras cosas. Lo cierto es que es una urgencia la intervención del mercado de Amalucán, pues en estos momentos está en pésimas condiciones, siendo también un lugar inseguro para los habitantes de la zona. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes. ¡Gracias!